¿Qué pasa, amigas y amigos? ¿A qué pasa? A veces yo hice una canción hablando de esto que se llama No eres tan especial. ¡Dinos, Cristina! ¡Dinos, Cristina! No conozco a muchas más que son exactamente igual. No eres tan especial. Ser como los demás que es tu única especialidad. No eres tan especial. No eres tan especial. Tomas helado de fresa pintado de azul. Eres especial tan cerca cuando vienes tú. Te gusta bailar, pero si suena la azul. Yo me río y me caigo y no puedo parar. Siempre me quedo a dormir. Te quiero dar un beso, pero me cuesta decidir. Siempre me quedo a dormir. Sueño pierdo un pelo, me atrapa y no puedo salir. No, no eres tan especial. No conozco a muchos más que son exactamente igual. No eres tan especial. Según los demás que es tu única especialidad. No eres tan especial. No eres tan especial. No eres tan especial. ¡Feliz! En este momento del concierto, cuando vamos con toda la banda, me dedico a presentar a los músicos uno a uno. Pero qué pasa que hoy estamos en un formato un poquito reducido. Así que os voy a presentar y además os voy a decir una calidad suya que me encanta. Que de hecho está muy bien decirte las cosas bonitas. así que aquí a mi derecha Guillem Barnau a la batería es la persona más cariñosa y maja del mundo así que un aplauso para Guillem por favor muy fuerte y desde el momento de vosotros en medio de la pista tenemos nuestro turismo auténtico de sonido Daniel Rives es la persona que da los mejores conceptos en el mundo por favor y bueno yo me llamo y bueno yo me llamo canto y poco más estoy encantada de estar delante de vosotros cantando unas cuantas canciones no, no eres tan especial con el cual me sabes más que son exactamente igual no eres tan especial sé tu uno de los primas que es tu única especialidad no eres tan especial no eres tan especial me agraece cantar un poco la última dice no, no eres tan especial no, no eres tan especial me conozco a muchos más que son exactamente igual no eres tan especial ser como uno de los primas es tu única especialidad no eres tan especial 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 Gracias por ver el video.